¡Luchas! Al contrario, yo estoy bien agradecido con el Consejo Mundial de Lucha Libre Porque gracias a ellos Yo he podido labrar mi camino En las luchas independientes Prueba esta que hay mucha afición en la arena en esa A pesar de que es un rudo Grita mi nombre Y estoy agradecido por eso ¿Será que el buscar la independencia te dio ese plus Para avisar con la victoria? Claro, parte de ello es que Llevo una preparación constante Ya no me conformo con simplemente entrenar lucha libre Practico artes marciales Me he enfocado en mejorar mi físico Creo que mucha gente me ha felicitado por eso Y paso a paso llevo las cosas con calma Pero lo estoy haciendo bien Me he enfrentado a lo mejor del país Hace unas semanas fui a Canadá Próximamente voy a Estados Unidos, Japón Yo no me conformo con lo que ya me dio México Porque ya todo el país, ya lo conozco Ya luché en todo el país Y yo ya me cansé de luchar con siempre los mismos Si no porque no seamos los luchadores Pero creo que Roddy Jr. tiene para más cosas Y no se conforma con lo que hay aquí Queda claro que también en la lucha libre e independiente ¿Hay con qué enfrentar a los gladiadores del Consejo Mundial? Claro, yo lo veo de este lado Muchas veces en el Consejo Mundial de Lucha Libre Están acostumbrados siempre a luchar contra sus compañeros de la empresa Y se respeta Obviamente son políticas de la empresa Cuando llegan a luchar con luchadores independientes Como lo soy yo y muchos otros compañeros Obviamente nosotros queremos exigirles Porque queremos dar un buen espectáculo para el público Porque ellos tienen una proyección Gracias a las cámaras Gracias a la empresa a la que pertenecen Pero nosotros como independientes Tenemos que darnos publicidad Con nuestra buena lucha Con nuestra buena presencia Con nuestros personajes Y sobre todo manejar una buena calidad en el cuadrilátero Porque de qué sirve Que no tengas un patrón Pero ni tú mismo te mandas Es el problema que muchos independientes tienen Que no saben ni hacia dónde van No buscan una carrera tal cual consolidada Prefieren nada más dejarse llevar Ser un barco a la deriva Y Roddy Jr. no tiene eso Siempre quiere llevar la guía de su carrera Por algo bien hecho ¿Veremos caminando más en solitario? ¿Será que ha llegado el fin de los Master Junior? Eso lo he analizado Y se ha platicado con Pirata Es muy buen amigo mío Pero por cuestiones que yo lo entiendo Él trabaja mucho con su familia Y yo la verdad no dependo No dependo de lo que él haga Yo no soy alguien que se cuelgue de la fama de los demás Como en su momento yo luché con Mr. Niebla En las luchas estelares en la Arena México Yo nunca, cuando salí Yo nunca busqué él ser uno más De la peste negra de los independientes Yo busqué ser Herodes Junior Y si ahora me ha tocado Ya no ser parte de los Master Junior O no ser Master Junior Yo creo que no necesito de ello Ni siquiera del Pirata Morgan Señor Ni de Anteus El hijo del Pirata Morgan Que es muy buen amigo mío Pero lo hemos visto por el lado personal Él tiene sus planes con su familia Creo que traen una facción De los Piratas Infernales O algo así, tengo entendido Y le deseo lo mejor Para mí, un gran compañero Que me ha motivado mucho en mi cambio físico Y yo también creo que le ha aportado Muchas cosas a él en cuestión personal Pero como lo dices Creo que es el tiempo De que busquemos cada quien lo suyo Como ya se los comenté Hace unas semanas fui a Canadá Y tengo planes para ir a Estados Unidos El próximo año A Japón a mediados de año O sea, yo no me conformo Con lo que hay aquí Yo no quiero colgarme de nadie Sino hacer lo mío Por enaltecer el legado Que mi padre dejó En la lucha libre mexicana Muchísimas gracias Cheers 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 Gracias por ver el video.